Muy buenas noches a todos, nuevamente su vendedor de cuarta con un poco de info. Y a raíz del video que subí el día de ayer del preservador de memoria, mucha gente pide que les explique cómo se hace. Independientemente de eso, recuerden todos mis clientes, que a muchos ya se los he mandado. Conmigo es completamente gratis. Y a los que me compren equipos, yo les puedo mandar este conector sin ningún problema y sin ningún costo. Nada más pídanmelo a la gente que me compre equipos, claramente. Este es el conector y les voy a explicar. Es la manera más fácil, no tiene ningún chiste. En realidad no tiene ningún chiste. Estos son los 16 pines del conector DLC. Aquí los pueden ver. Y aquí están inclusive, están numerados. Aquí está el pin 16. Aquí de hecho está marcado el pin 16. Es donde va el positivo. Y estos dos que están diferentes inclusive. El pin 4 y 5 que son tierra. No necesitan ningún cable más. Ningún cable. Nomás son dos cables. Corriente en el 16. Y en el 4 y en el 5 tierra. Son los únicos dos cables que se conectan a la batería. Y así es como se hace el preservador de memorias. Y como se lo vuelvo a repetir. Si ustedes son mis clientes. A muchos ya se los he regalado cuando me compran un equipo. Y a los demás. Cuando usted me compre un equipo. Acuérdeme y dígame. Oiga, mándeme el conector para yo hacer un preservador. Yo los tengo completamente gratis. Para mis clientes. Espero y este video les sirve.